La eficacia es una medida de cuánto protege la vacuna. La eficacia de una vacuna se mide a través de ensayos clínicos. En un ensayo clínico, típicamente se compara cuántos contagiados hay en el grupo que recibe la vacuna y cuántos de los que reciben el placebo se contagian. El placebo es un preparado que se parece en todo a la vacuna, pero que no tiene la gente activa. Vamos a suponer que hacemos un ensayo clínico en el que mil personas reciben la vacuna verdadera y mil personas reciben el placebo. Si del primer grupo que recibió la vacuna se enferman 10 de mil y del segundo grupo que recibió el placebo se enferman 100 de mil, la proporción es de 10%. Entonces la eficacia es 90%. Gracias por ver el video.